Yo, yo me voy a cantar y disfrutar con que hoy Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Voy contigo que yo te enseñaré, conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día Bailamos al, el conventar, besamos hoy y bajo el sol al día No sé que nada lo puedes quedar aquí No te lo mereces No te lo pongo menos Ven conmigo que yo te enseñaré Como el marco dice Bailando al sol para ti Dame la mano, ven Te enseñaré Tú y yo Hoy no nos diga lo puedes estar Bailamos al sol Nos vamos al sol Y la fuerza chardiza Bailamos al sol Como el mar Nos vamos al sol Y la fuerza chardiza Para continuar Y la fuerza chardiza Dailaremos al ritmo del viento Tú y yo en la arena No existe la pena en el mar Y con las palmas de rival Venga Venga el amor ¡Venga elайт! Venga el amor Venga el amor Venga el amor Venga el amor Y bajo el sol Estoy muy emocionada, muchísimas gracias ¿Les gustan las pilotas? ¡Sí!